Y hoy voy a enseñarles a ustedes a hacer arepa venezolana 100% y no les voy a enseñar a hacer un tipo de arepa, les voy a enseñar a hacer varios tipos de arepa. En Venezuela, en todos los estados de Venezuela se hace de manera distinta la arepa. Y entonces yo les voy a enseñar el procedimiento de cómo se hace la masa, les voy a enseñar los tipos y las formas de arepa, el grosor de la arepa de cada estado y les voy a enseñar las técnicas que usan en esos estados. Lo primero que voy a hacer es aclararles esa duda universal que anda ahorita corriendo por las redes sociales, que es demasiado gracioso ver a nuestros venezolanos discutiendo por cómo se hace la arepa. ¿Qué va primero? ¿Si el agua o la harina? Y bueno, yo voy a despejar esa duda aquí porque si bien se puede hacer de las dos maneras, la manera correcta la dice el empaque de la harina. En este caso yo estoy usando harina pan, pero hay otros empaques de harina y todos los empaques de la harina dicen lo mismo. Primero va el agua. Así que amigos, la duda está despejada y yo les voy a enseñar la manera en cómo ustedes pueden ahorrar harina, que no vayan a gastar la harina muy rápido, unas poquitas arepas. Yo les voy a enseñar esas técnicas. Quédense hasta el final del video porque les voy a enseñar a hacer cuatro tipos de arepas callejeras. Sí, nosotros también los venezolanos tenemos nuestra arepa rápida, o sea nuestras arepas callejeras. Les voy a enseñar a hacer la arepa cabimera. Les voy a enseñar a hacer la mata perro del estado Trujillo. Les voy a enseñar a hacer la arepa maracucha, la de la tumba rancho y les voy a enseñar a hacer la reina pepeada, la famosa reina pepeada. Entonces quédense hasta el final porque les voy a enseñar cómo armar en sus propias casas esas arepas callejeras. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el video. Bueno amigos, como les dije, aquí en el empaque de la harina salen las instrucciones. Y aquí dice que por cada dos tazas y media de agua tenemos que colocar dos tazas de harina pan. O sea, media taza más de agua por la cantidad de harina pan. Vamos a colocar sal. Si ustedes pueden comer con sal, pues le colocan sal. Si ustedes no pueden comer con sal, no necesariamente le colocan sal. Eso es solamente para darle un saborcito bien rico a la arepa. Yo tengo aquí media cucharadita de sal que le voy a colocar. Técnica muy especial que yo tengo. Yo coloco primero el agua. Esta agua es temperatura ambiente, no necesita estar ni caliente ni fría. Temperatura ambiente, normal. Yo voy a colocar esta cantidad. Ustedes si quieren, miran como dice el empaque. Yo porque soy una experta ya haciendo arepa. Pero, si usted, les voy a dar esta técnica para que rinda más la arepa. La harina, perdón. Aquí, le voy a colocar la sal al agua. Y le voy a decir algo. ¿Cómo sabemos a nosotros si está bien de sal? Bueno, ustedes mezclan aquí y prueban un poquito. Si está saladita, así como sabe el agua del mar saladita, está espectacular porque les va a dar el saborcito arepa que necesitamos, ¿sí? Y tiene el sabor a sal. Entonces, voy a lavarme las manos. Y aquí, la harina. Lo primero que tienen que hacer es colocar la harina de esta manera. Así, como espolvoreando. Ahí, cuando ya ustedes ven que la harina, le queda poca agua, ¿verdad? Que queda poquita agua y queda así como mezclada. Ustedes la dejan ahí reposando para que la harina absorba. Como es maíz, pues ella va a absorber el líquido y eso va a hacer que a ustedes les rinda más la harina. Yo la voy a dejar reposando. Miren como ya se está poniendo dura a pesar de que le eché poquita harina. Se está poniendo dura y todavía aquí le queda harina seca, miren. Entonces, eso va a ayudar para el amasado. Entonces, yo voy a colocar estas harinas para acá. Ahora, lo primero es que hay que, aquí en el mismo tazón, le vamos uniendo toda la harina con el agua. Y miren como ya está más seca, ¿ves? Entonces, usé muy poquita harina. Miren la cantidad de harina que me queda todavía. Y yo tenía como la mitad. Entonces, para que ustedes vean que rinde más si ustedes colocan poquita harina y dejan descansar un poco. Ajá. ¿Por qué es importante que sea primero el agua y no la harina? Porque si ustedes colocan la harina primero, les van a quedar pelotas entre la masa. Bueno, eso me pasa a mí. No sé si a los que hacen arepa, así de esa manera, les pasa. Pero a mí siempre me ha pasado que me quedan pelotas en la masa. Y es muy desagradable y es difícil de amasar. Entonces, vamos amasando de esta manera hasta que la masa quede bien lisita. Bien lisita que se haga, que no, miren, miren ahorita como está. Miren como se quiebra la masa, ¿verdad? Entonces, la vamos a amasar hasta que ella esté bien lisita. Y amasarla muy bien, porque eso es lo que va a hacer que la masa esté bien suavecita y nos permite hacer la arepa. Hay personas que amasan en tazas, así como yo lo estoy haciendo. Y por lo menos yo en Trujillo, que yo viví mucho tiempo en Trujillo, casi toda mi vida prácticamente. Este, en Trujillo la amasan de esta manera. La colocan en la mesa y le van dando. Eso sí, siempre hay que tener un poquito de agua en la mano porque hay que mojarse las manos. Ustedes pueden tener una tacita o pueden tener un poquito de agua ahí. Y van mojándose las manos y van amasando. Van amasando así, así hacen en Trujillo. Lo pueden amasar de la misma manera en el tazón, no hay ningún problema. Entonces, ajá, aquí ya está nuestra masa. Miren como está de lisita, ya no se quiebra. Eso es lo importante. Vamos a hacer la arepa básica. La básica de Venezuela, que aparece en todas las redes sociales, es la arepita chiquita. Que es como la, yo le diría la caraqueña. No sé si es en Caracas que la hacen así. Pero es pequeña, hacen una bolita y lo único que hacen es hacer este movimiento. Y la arepa queda así de pequeñita. ¿Ves? Queda así de pequeñita y así de gruesa. Y la colocan en el budare. Yo ahorita les voy a mostrar qué es un budare. La colocan en el budare y ahí la van asando. La van asando por un lado, por el otro, por un lado, por el otro. Hasta que la arepa se cocine bien. El maíz tiene que estar bien cocido. Este es el primer tipo de arepa. Colocan las pícaras que se vaya viendo. La arepa del Zulia es un poquito más grande que esta, pero igualmente es gruesa. Entonces, en el Zulia yo hago, normalmente las arepas se hacen en las manos. En el Zulia, las arepas es gruesa. Yo hago el tipo de arepa Zuliana. Yo no la hago ni muy gruesa ni muy finita, pero la hago más como en el Zulia. Entonces, yo le hago esta forma. Le hago el redondo. Y luego amaso como con la mano. Este es el movimiento. Para allá, para acá, para allá, para acá. Así. Vamos dándole. No es que la vamos a aplastar. No. Es dándole pequeños palmaritas. Palmaritas de allá, para acá, de allá, para acá. Pasándola como de una mano a la otra. De una mano a la otra. Entonces, así de grande. Miren la comparación del tamaño de la arepa. Es una arepa Zuliana y es gruesa. Ahora, en el Trujillo tienen el detalle, que creo que en ningún lado lo hacen, que tienen este papelito. Miren, es el mismo del empaque de la harina pan. Y lo cortan así, redondo. Tengo. Mi mamá lo hace así. Mi mamá aprendió a hacer la arepa Trujillana. Este, mi hija lo hace así. Mis amigos de Trujillo lo hacen así. Tengo una amiga que hace unas arepas deliciosas. Así, de esa manera. Y, este, es así. Igualito. Hacen la bolita, que quede así como una ruedita. Entonces, con el agua. En el agua. Mojan el papel. El papel tiene que estar seco por debajo para que haga este movimiento. Miren, que se seque. Y voy a ver si me sale bien, porque yo muy poco las hago así. Pero vamos a ver si me sale bien. Entonces, le van dando palmedita. Y con esta mano, le van dándole la redondilla. Entonces, allá en Trujillo, la característica de la arepa de Trujillo es que es muy finita. Muy finita, pero deliciosa. La arepa andina enamora a cualquiera. Todas las personas que van para la casa de mi mamá y se comen la arepa de mi mamá, quedan enamorados. Y enamoradísimas. Entonces, aquí está la otra manera de hacer arepas. Esta la andina, miren lo finita que es. Hay personas que la hacen mucho más finita que esta. Pero hasta ahí la voy a dejar porque no sé si me va a salir. Entonces, miren el tamaño. Comparándola con la de... Con la de... Del Zulia. Y comparándola con la de... Las caraqueñas, que son pequeñitas. Entonces, esta es una arepa truquillana. Que la hacen de esta manera. Miren, hermosa. Quedan y deliciosas, preciosas. Bueno, hay otro estado. Que voy a tener que preparar un poquito más de masa. Porque esta no me va a alcanzar. Otros estados que hacen las arepas súper, súper gruesas. Y muy, muy grandes. Para amasarlas bien las dos. Yo, de verdad que nunca me he comido una arepa oriental. Muchos dicen que en Falcón también hacen las arepas así. Nunca me he comido una arepa de ese tamaño. Pero, me imagino que son deliciosas. El tamaño de la harina. Yo no sé si me voy a salir, ¿no? Entonces. Es que la arepa súper, súper gruesa. Súper gruesasísima. Lo voy a hacer con la mano. No sé cómo la hacen allá. Si lo hacen con papelito. Yo creo que no. Yo creo que la única parte donde lo hacen con papelito es en el estado truquillo. Y así queda una arepa del oriente. Entonces, imagínense. Está súper gruesa. Normalmente las arepas se hacen en parrilla, en plancha, ¿verdad? Este, puede ser en leña. Puede ser en el horno. Puede ser en hornitos allá en el estado truquillo. Y en el zulia. Tienen unos hornitos así, hechos artesanalmente con latas de leche. Muchas personas lo hacen y quedan muy hermosos. Este, pero lo más importante es que tienen que tener un budare. Un budare. Bueno, yo no tengo un budare. Tengo esto, que es una tapa. Pero es muy gruesa y es muy parecida al budare. Porque yo aquí, donde estoy viviendo, no se consigue budare. Entonces, esta es una tapa que yo usé, pero es gruesa, muy parecida. En algunas partes las personas hacen las arepas por aquí y las van dando vueltas, 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 hasta que ellas empiecen como a bombarse y queden ya hechas. En otros, como les dije, la pasan por el budare y después las pasan al hornito artesanal, que hacen las personas allá en Venezuela. Yo, particularmente, no tengo el hornito artesanal, entonces la hago en el horno de mi cocina. Otra cosa, hay unas planchas que son cuadradas y tienen esas rejillas, que esas, creo que les llaman grill. Esa es la que ustedes pueden usar para que le queden esas rayitas características a la arepa aquí, que salen siempre en la foto. Pero si no lo tienen, no necesitan, pueden usar un sartén grueso o anti-adherente que les pueda ayudar a salar la arepa. A colocar nuestra arepa. Ahorita les voy a pasar para acá la cámara para que ustedes vean cómo más o menos se cocina la arepa en el budare. Bueno, aquí tenemos nuestra budare bien caliente, bien calientico. Entonces, nosotros normalmente tenemos un pedazo de trapo viejo sumergido en aceite para mojar el budare. Este, miren que está asqueroso, pero eso es aceite y que normalmente está mojado por budare. Ustedes lo que tienen que buscar es un pedacito de trapo, le colocan aceite al budare y lo mueven aquí así. Esto es para que no se vaya a pegar nuestra arepa al budare y se vaya a quemar el budare. Miren, escuchen ese sonidito que hace la arepa, miren. Ah, y cuando ustedes ya no escuchen ese sonido, es cuando ustedes van a voltear la arepa al otro lado. Ahí, cuando ya no escuchen ese sonidito. Miren cómo se está. Si ustedes aplastan la arepa, sigue escuchándose el sonidito. Yo sé, cuando ya ustedes no escuchen ese chisporroteo abajo, ahí es donde vamos a darle vuelta a nuestra arepa. Bueno, aquí pueden escuchar que ya se siente menos el chisporroteo, ¿verdad? Entonces, miren, yo le hago así. Si fuera un budare bueno, de esos de reales, un budare real, yo le hiciera la arepa así y ella se moviera. Aquí ella está intentando despegarse un poquito, pero no lo hace. Entonces yo me voy a ayudar con un cuchillito aquí y le voy a dar vuelta. Miren cómo queda la parte de arriba. Entonces le voy a dejar ahí otro ratico hasta que vuelva a su... Deje de sonar ese chisporroteo ahí abajo. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es que le vamos a dar vuelta, 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 vuelta hasta que ella comience a estar. Yo les voy a mostrar cómo es la manera en que sabemos cuándo ya la arepa está cocida. Miren aquí como la harina se nos abombó. También abombadita, miren. Bueno, ya ahí la arepa. Bueno, mis amigos, ya aquí la arepa está lista. Miren cómo quedó. Miren este doradito. Miren cómo quedó suavecita. Ella se abombó. Si ustedes le hacen así, les voy a poner así para que escuchen el sonido. Ella está durita, o sea, no está tiesa, ¿no? Pero se siente la masa bien crocantica aquí y bien crocantica de este lado. Y está suavecita. Ustedes la pueden maldear. Ahorita está caliente, está súper caliente. Entonces les voy a enseñar a rellenar esta arepa. Básicamente, solamente con mantequilla y queso. Y van a ver cómo queda. No se vayan a ir todavía porque todavía me falta enseñarles las arepas calmeras, la tumbarrancho, la mataperros de estrujillo y nuestra reina pepiada, ¿ok? Bueno, y aquí tengo ya el queso rallado. Miren, lo rallé de manera gruesa. Ustedes lo pongan acá ya espurita, como ustedes quieran. Yo tengo bastante queso. Tengo nuestra arepa, que ya está un poquito más fría. Debería estar más calientica, pero ya todavía está caliente. Y tengo mantequilla. Esta es la arepa básica de todos los días para nosotros, para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, para el momento que nosotros queramos tener arepita con mantequilla y queso. Es lo básico para las casas y las familias venezolanas. Entonces voy a usar un cuchillito para abrir la arepa. Le voy a introducir con mucho cuidado hasta el fondo, que no vaya a romper ni vaya a salir el cuchillo por otro lado. Entonces voy a... Uff, te voy a estar caliente. Voy a tratar de abrirla completa. Si me dejan la calentura. Lo que pasa es que no tengo para agarrar así la arepa. Y bueno, como yo soy venezolana, pues somos arriesgados. Y así la agarramos caliente. Miren esto como quedó por dentro. Una cucharadita de mantequilla. Miren, miren esto, miren esto. Miren como se derrite la mantequilla en la arepa. Entonces echamos bien adentro la mantequillita. Ta, ta, ta. Bueno, así sería tal cual una arepa trujillana, ¿no? Voy a aplastar un poquito aquí la conchita de la arepa para que quede la mantequillita. Colocar el queso, así, sin miedo, con gusto y con amor. Se le coloca el queso a nuestra arepa. Miren esto. Y... Bueno, vamos a enseñarle así. Y cerramos nuestra arepa. Y así queda una arepa en los hogares venezolanos. Y sobre todo el trujillano, porque así es una arepa trujillana. En este momento les voy a enseñar...